Bienvenidos una semana más a Flash Surfing con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Bienvenidos en el Campeonato de Surf 2022. Estamos en la playa de Baldoviño. La playa gallega de Afro Ucheira recibía en torno a 300 deportistas para la disputa del Campeonato de España de Surf 2022 y lo hacía en categorías Junior, Open, Master y por comunidades autónomas. Promesas del Surf Fuerteventura es un evento de surf infantil y surf adaptado que se desarrolló en la playa Blanca, arenal situado en Puerto del Rosario, bajo la organización del Club Deportivo Fuerte Tribu. El realizador Diego Borges presenta Pure Expression, un clip con el surfista tinerfeño Jonathan González, surfeando en alguna ola cerca de su casa y con la susurrante voz de Jim Morrison. Isla Reunión es un paraíso para los surfistas, pero después de una serie de ataques mortales de tiburones, el surf dejó de practicarse en gran parte de su costa, excepto en el pequeño enclave de la YT. La surfista hawaiana Coco Ho viajó a Salina Cruz, al sur de México, junto con un grupo de amigos en busca de lo que nos gustaría encontrar al resto de mortales. Buenas olas y picos tranquilos. El chileno Ramón Navarro consiguió el triunfo en el Big Wave International Lobos por Siempre, con olas de más de nueve metros en la mayor marejada de la última década en Punta de Lobos. Nos salimos de Chile, ya que en Arica se dio la luz verde al campeonato de olas grandes el buey Santos del Mar. Y aquí la victoria se la llevó el peruano Cristóbal de Col. Contra todo pronóstico, Kurni Conlog y Miguel Pupo fueron los vencedores del Tahiti Pro. Teapu cerró la temporada regular del Championship Tour 2022 a la espera de las finales entre estrés. El U.S. Open of Surfing es el festival de deportes de acción más grande del mundo, congregando en Huntington Beach cada año a los mejores riders en surf y, por supuesto, también en skateboard. Con el espectáculo del skate nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información en flashsurfingmagazine.com